Sí, para que esté tranquilo la ciudadanía, nosotros hemos estado en operativos de lo que nos pide el Ministerio del Interior, hemos realizado con todo el esfuerzo, con el poco personal que tenemos de la policía, hemos estado trabajando, apoyándoles de la comunidad donde hubo robo de ganado, hemos llamado la atención a los negociantes para que cumplan con los de dónde traen el ganado, a quién compraron, si es posible que traigan el número de cédula, el número de celular, para poder nosotros dar paso libre al camión que está llevando el ganado, porque caso contrario, para todos, si es que ven este medio de comunicación, para todos los negociantes de ganado, tienen libre circulación desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de ahí cualquier camión puede quedar detenido o regresar a su punto de salida, eso es lo que estamos indicando ya con oficio a cada uno de los negociantes, si de ahí ellos infringen la ley, pues tendrá que ir detenido el conductor, el camión y el ganado, entonces socializando de esa manera podemos estar, lo que se dice, sin infringir en la ley, de lo que a veces muchos de ellos, de los negociantes amenazan que van a enjuiciarme por parar el camión a las 2, 3 de la mañana, entonces ya le estoy comunicando y más bien por este medio de comunicación también que sepan. Seguridad con el señor gobernador, hemos puesto ya como tenemos un plazo de 90 días, no me gusta a mí hablar sin tener las cosas ya listas de lo que se va a hacer, por ejemplo hemos hablado del UPC en la cooperativa Lentag, tenemos ya el terreno más o menos ubicado, la policía ha hecho una inspección, ellos han aprobado, y también el señor gobernador está esperando solamente los documentos, para poder ya construir, si Dios quiere, pues un futuro muy cercano. También se han pedido las alarmas comunitarias al señor gobernador, repuesto ya con oficio, no son solamente palabras, tengo los documentos ahí enviados, está, cada jueves se reúne aquí en la jefatura política, algunos dirigentes comunitarios que desean prácticamente la seguridad de las comunidades, impedir que se les ponga los controles, pero yo también les pido que haya una persona quien abre y cierre sus controles después de las 10 de la noche, caso contrario que no se pongan sus controles, porque si es que no hay garantías de que la persona por una emergencia quiere salir, y tenga que tener problemas en sus controles, entonces cada uno de ellos tiene su llave para abrir el candado. Eso y también ya el señor gobernador también ha conversado conmigo que está viendo la posibilidad de mandar más personal a Cajirón y para poder nosotros controlar.